Somos indígenas y nos pasa lo mismo. Nos desprecian por nuestro color, les damos asco por nuestra estatura, por nuestra forma de vestir y por nuestra lengua. Kichwa Hatari, kaishamuh iskaichunga pichka Julio Kilia Pimi, suma a kichwa shimih rimashka programata kankunama na pamunchih. Takikunawa, huye ikunawa, tanda na kuita, pushak mashikunawa. Tauka tauka suma iachanakunawa, sinaspakak ama kungaringi. Kichwa Hatari, kaishamuh iskaichunga pichka Julio Kilia Pimi, suma a kichimantaj, kankunama na kaisumah, karanakunata na pamunchih. Kichwa Hatari. Ellos vivieron desde lejos, para imponer sus jueves leyes, con su santa iglesia caótica, nos lograron separarnos. ¡Ay, olvidados!